Y ahora los saluda Dux que se vive en el Tremontero de la Playstation 3 Que se llama Work Work, presión Star Eh, a ver, es un trial Oh, New Game Ay, ¿qué es eso? Un maní Es un maní asesino que me busca de venganza Se viene, se viene, se viene Se viene, se viene Ah, su madre, es una mezcla de maní con hormiga Y bueno Y vamos a ver qué van a... Es una mujer, ah, no, es un científico Háblame, háblame Ah, caramba Duxativa es demos raro Solamente aquí Tiene razón, los otros demos raros los pongo yo nomás Todas las rarezas salen de mi canal de Duxativa Ah, esto se ve bastante armado Jala, mamá, mamá Hmm, sí Como esperaba Tiene un consolador? ¿Qué es eso? Parece un consolador Es una sonda Te voy a hacer el culo Por el culo Ah, no No puedo bajar la cámara Vamos a ver si lo puedo cortar Sí, lo puedo cortar Ah, no puedo cortarlo Puta madre Oh, salió Bueno Ok, si no queremos ver el cinematic video Vamos a hacer la jugabilidad Wow Parece un vanil cubierto en gelatina No sé Está cubierto en gelatina O será otra cosa ¿Qué es? Les pregunto ¿Qué creen que es? Bueno, ¿cómo se llama War? ¿Creen que soy un mono idiota? ¿Tenemos una flechita? ¿Qué es? ¿Qué es? Es una pelota Me siento como un mono Me siento como un mono de laboratorio ¿No? Eso que, bueno Si pones acá la bolita Te damos un platanito Una banana Y mira Me siento estudiado ¿Qué es? Tiene pene El monchiquito ¿Se fijaron? Tiene pene No tiene pene Ah, no, es el ombligo ¿Es que es su boca? ¿Y ahora qué será acá? Memoria ¿Cómo va la memoria de Duxer? Oh, perfecto Este juego es de pura memoria ¿Qué es? ¿Qué pasa si nosotros sabremos de estos gr sömnidos? ¿Laberinto? Este es muy complicado Hay un truco para los laberintos Este es nuestro resultado más rápido Para los laberintos siempre hay un truco Solamente sigue una pared Ese es el truco de los laberintos Sigue una sola pared Bueno, bueno, bueno No me diría que ahora se conviene de enfermos, ¿eh? Qué cosa tan rara ¡Oh no! ¡Equí! Me puedo teletransportar ahí, pero quiero agarrar esa cosa que está acá A ver ¡Uy! Me pasé acá Les va a dar los capturadores, ¿no? Faltan los desgraciados A ver ¡Vete, teletransporto! ¡Shitpoint! ¡Interesante el juego, eh! ¡Uh! Vienen por mí El juego está bueno, ¿eh? No está ni estúpido ni nada, está buenísimo Nada de Call of Duty, no se han jugado, ¿no? Justamente ¡No mames, abuelo! A ver ¡Ahí! ¡Eso! Pero está difícil, ¿eh? ¡Ah! ¡Me mataron! ¡Mierda! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me está avanzando tan bien! ¡Eso es el mani asesino! ¡Eso es el mani asesino! ¡Eso va a buscar de venganza! ¡No me mataron! ¡La muerda la rata! ¡Ay! ¡Pero no me jodas! ¿Me había teletransportado tan bien? ¡Es una mosca! ¡Es una hormiguita! ¿Qué es? ¿Qué es eso? Me pregunto yo Ay no me jodas O sea A la primera me salió bien y ahora no me sale O sea la primera si me sale bien Pero ya la segunda es una basura Bueno vamos a jugarlo por un rato más En esto consiste el demo Nos vamos a demostrarles un poquito El juego está buenísimo Estás aburrido Que estoy cansado O sea estoy de la mierda Con Call of Duty y otra cosa Oye que pasó Bueno acá tienes este juego El mania asesino Claro pues Este es el mania chechino A ver boom A ver A mi Opa ya Ya la hueva es acá huevo Me da miedo que me mate ahí Ok Y ahora A ver acá es este A ver tened cuidado acá Perdí pero por qué No iba a llegar ni cagando hacia el otro lado Se fijaron que no iba a llegar hacia el otro lado Ni cagando O sea Ah de dónde empieza A ver A ver qué mierda A ver Último intento A ver si sale todo bien Este es fácil Este es fácil Este es fácil a la de favoritos comentas y 20 en la en facebook todo está en la descripción y visitar animadas en la expuesta con la mejor anime y demás hermano un abrazo y nos vemos hasta la próxima